La compañía de teatro Muñoz Seca volvió a los escenarios el pasado fin de semana con la interpretación de la obra Un Drama de Calderón. La gran acogida por parte del público en torno a 700 personas que no paraban de reír, unido a la demostrada madurez de la interpretación de los actores, resultaron siendo un éxito indiscutible para esta nueva etapa que emprende la compañía. El grupo de teatro inició su andadura en el Colegio Ángeles Cuesta, a finales de la década de los 80, bajo la dirección de Manuel Álvarez Parra, a quien los actores dedicaron unas palabras y, por supuesto, la obra. Personas que se convierten en amigos, padres y maestros, siempre dando un buen consejo en los momentos en los que más lo necesitas. Hoy está aquí presente uno de esos hombres que un día se cruzó en nuestro camino, en el camino de este grupo de teatro, su grupo de teatro. Como maestro y como amigo nos transmitió su pasión por el teatro y la interpretación. Eso sí, el teatro cómico, el que divierte, el que, como él dice, sirve para que las personas que lo ven el público, olviden sus problemas cotidianos por un rato y eso era suficiente para él y para nosotros. Por todo ello, este grupo de teatro, Muñoz Seca Teatro, tu grupo de teatro, quiere dedicarte muy especialmente esta actuación. Como buen maestro, mejor director y excelente amigo. Pedimos un fuerte aplauso para Manuel Álvarez Parra. La obra, un drama del carderón de Pedro Muñoz Seca, trata de la historia de un actor de teatro que entra por error en el piso de una americana un tanto liberal. Una función interpretada con las dotes cómicas que caracteriza a la compañía, además de los años de experiencia de sus actores. La compañía, tras dejar el escenario en su primera etapa, volvieron en una segunda oportunidad bajo la dirección de su maestro, Manuel Álvarez Parra, en 1991, que acabó finalizando en 1999. Ahora, en 2015, vuelven, pero esta vez sin director, con todos los integrantes cooperando para sacar de nuevo el proyecto de la compañía. Desde el grupo de teatro nos comentan que ellos mismos se han visto sorprendidos con la gran acogida y también por la interpretación que han realizado. Entre el público se escuchaban comentarios como que la actuación parecía interpretada por profesionales. Un éxito que ha animado aún más a esta compañía a seguir en el escenario. Por ello, ya se barajan fechas para una nueva interpretación de esta obra en el mes de junio.